Salida no demora Rompan fila porque arrancan Es pareja Rápidamente por la parte central De la cancha Sorrentino Brinca en la punta Husky segundo Foribiche Está moviendo en la parte de arriba En el cuarto lugar Kentucky va avanzando adentro Está el ejemplar Poderoso Kaya Peraleño El crono Último corre Sol Pegasuda Restan ya Ochocientos metros de camino Pasando veinticuatro Tres quintos Sorrentino Mantiene el comando ligeramente En el segundo lugar Sigue sofocándola afuera El ejemplar Husky A cuerpo y medio Foribiche Y Sol Pegasuda Mira avanzando por la parte interior Afuera va quedando Kentucky Bacha En el medio corre el crono 500 metros de camino Arriba Husky Domina el comando Segundo va quedando Sorrentino Arriba Foribiche En la recta queda dividendo 350 Husky Mantiene la punta Con dos cuerpos y medio Segundo Foribiche Adentro Sol Pegasuda Descuarto Sorrentino Afuera Kentucky Bacha En el último Doscientos Foribiche Empareando y pasando de viaje Despega dos cuerpos Foribiche Segundo Husky Afuera está corriendo el crono El ocho Foribiche Con el aprendido Estrella Ariel Philly Dos, tres, cuatro En la punta Carla Foribiche Segundo Husky El crono Sol Pegasus Kentucky Bacha Peraleño Poderoso Kacha El último para Sorrentino El clima Y El determinado Dos, tres, cuatro Pero